¿Cómo andan gente? Y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ver si podemos cazar algo acá con Martín Vamos a ir hasta el monte primero y dar algunas vueltas A ver si encontramos alguna paloma Vamos a ver que sale, a ver si después en el camino vamos a ir a cazar unos cuises A ver que podemos encontrar más tarde Vení Billy, dale, vení Muy bien Ya cayó ¡Busque, mire, busque, busque, busque! Sí, dale, vení ¡Muy bien! La tercera Seguimos Ya está Mirá la trompa con la perdida, ahí la tenés ¡Muy bien, Milly! ¡Uy, levantó la otra al lado! Están enyuntadas ya las perdices Ya las está pisando el macho A ver, en estos días ya empiezan a poner huevos Están las palomas Ya empezaron a brotar los huces ¡Muy bien, Milly! ¡Muy bien! Ahí la trae hecho ¡Muy bien! No, 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 no ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos acá, 200 metros adelante, al bañado, que están bajando las palomas a comer, comen acá el trébol. Vamos acá, 200 metros adelante, al bañado, que están bajando las palomas a comer, ya vamos acá, bien pegado, bien pegado, ven ahí, ven ahí, muy bien, bueno como vieron, acá pusimos las 3 palomas, vamos a poner esta que le tiramos recién, cosa que parezca están comiendo y cuando cruzan volando las otras, paren. Bien, hace 10 minutos estamos, ya nos dieron tiro 2, pudimos agarrar una, estamos apostados allá. Bipodes profesionales, este me salió 200 dólares este bipode, y este ni les cuento, porque ya aumentó tanto el precio que, profesional, ese FX y este Edgun, el bipode. Si, el bipode para apoyar el rifle, muy caro. Vení, Billy, paró una, pero no me alcancé ni a enganchar. Se te va, ahí. Bien pegada. Vení, Billy, vení, no te vayas, vení, quédate acá. Qué tiro, compañero. No me alcancé a agachar, que terminamos de grabar, y paró. Billy, ¿está la espera? ¿Y cómo anda el bipode ese? Buenísimo. Qué cagazo que se pegaron, pararon al lado nuestro los loros. Ahí venían dos más. Va a hacer otro tiro. Está medio frejo. Así que, va a tener que ir a medio arriba, al borde de arriba. Ah, bajito nomás. Ya vamos a ir a buscarla. Uno estando acostado, parece que el tiro es cerquita, pero en realidad están lejos. Están como 35, 40 metros, y con un poco de viento, ya se complica un poco. Las plumas están nomás, de los tiros que pegábamos. Ahí ya las juntamos. ¿Tenemos cual escabeche? No, vamos. Acá tenemos. Vamos a estar al montecito. Agarramos la lata de balines que la dejamos ahí. Ahí están los bipodes. Vamos a dejarlo acá para otra próxima cacería. Son 5 y 25 ahora. Nos vamos a ir hasta la casa. Vamos a agarrar las cosas. Y vamos a ver si encontramos algún cuí. Vamos, Milly. Recién nacido el ternerito. Tendrás dos horas de nacido. Tiene la par colgando y la vaca. Vamos a ver si podemos enganchar los cuíces. No estamos acercando ni los cuantos cuíces ahí. Una cabeza. ¿Puedo pegar? ¿Dónde está más bien? Estoy detrás. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde está más bien? Hermoso cuí. Acá en la paleta. Aquí fue el compañero para atrás a ver si veía alguno. Mientras... Lo esperamos que venga. Vamos a mirar el paisaje hermoso que hay hoy Una tarde espectacular Bueno gente, espero que les haya gustado el video Agarramos nueve palomitas Seguimos ahí acostados, estuvieron espectaculares los tiros del compañero Le agarramos el cuicito este acá Ya estamos yendo para la casa Vamos a limpiar todo Que acá el compañero se va a preparar un escabeche ¿Cómo andan gente? Bueno, como ven en el video Hicimos una casería con Martín de unas palomas Ahí en el campo Y acá está el resultado Hicimos un escabeche Echamos un poco de cebolla Zanahoria Y si quieren los pasos para hacerlo Bien, están ahí Martín hizo un video Onde están bien detallados los pasos Y bueno Gente, un saludo para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!